El telescopio espacial Hubble ha tenido un enorme impacto en la historia de la astronomía y la astrofísica, entre otras cosas por las espectaculares imágenes que ha ofrecido al público. El Hubble, gracias a su sistema de exposición prolongada al captar las fotografías y su alcance, revela el paso del tiempo y es capaz de enseñarnos cómo era el universo hasta hace 13 billones de años. Robert Fosbury señala cómo el Hubble y varias de sus misiones van cada vez más allá, y pretenden dar una instantánea de cómo eran los primeros objetos del universo y cómo ha cambiado su apariencia con el tiempo. Con varios astronautas añadiendo a la maquinaria dos nuevos instrumentos y reparando otros dos, se espera poder alcanzar este objetivo y responder a otras preguntas de diversos campos de la astronomía. La colocación de la llamada Cámara de Gran Apertura de Campo número 3, con su sistema de alta resolución y barrido continuo de frecuencias de luz, del ultravioleta hasta casi el infrarrojo, ofrecerá una imagen multicolor no conocida hasta ahora para conocer el origen y evolución de estrellas en galaxias cercanas. El Dr. Fosbury apunta que todas estas características ópticas de sensibilidad y resolución, añadidas a las prestaciones del Hubble, darán un enorme poder en este campo de la astronomía. Esta nueva cámara permitirá al Hubble estudiar simultáneamente cientos de estrellas de galaxias en una única toma, usando una nueva técnica de espectroscopía desarrollada por científicos europeos, seremos capaces de determinar mejor la naturaleza y distancia de galaxias, así como la historia más antigua del universo. La instalación del nuevo instrumento, el espectrografo cósmico y la reparación de la actual, permitirá al Hubble recuperar sus capacidades para retratar las distintas radiaciones del universo. Esto facilitará mediciones especialmente de señales ultravioletas no posibles desde la Tierra firme. El análisis por radiación de composiciones atmosféricas de planetas extrasolares tiene un particular interés. Estamos entusiasmados, dice el científico, con estas posibilidades para indagar en un planeta extrasolar. Gracias a estos métodos hemos podido detectar la primera molécula orgánica en un planeta extrasolar, lo cual no quiere decir que se haya encontrado o se vaya a encontrar vida, pero sí nos demuestra que podemos llegar a ver este tipo de moléculas. Con estas mejoras en la sensibilidad y resolución de la máquina, podremos conocer algo más sobre la estructura del universo, en particular lo que llamamos la telaraña cósmica, formada por filamentos galácticos y de gas separados por enormes vacíos, hilvanados por la misteriosa materia oscura. Una de las tareas de este instrumento será investigar la relación entre los agujeros negros supermasivos y las galaxias en las que residen. El Dr. Fosbury señala cómo los agujeros negros son los jefes de la galaxia, condicionan su vida, acelerándolas, ralentizándolas, absorbiendo o expulsando estrellas, condicionan su forma y crecimiento. El Hubble trabaja en conjunto con los principales observatorios y en relación con las grandes agencias internacionales, ofreciendo algunas de las imágenes más bellas del espacio.